De nuestra nutrióloga, Paola Guarnero Estaba esperando la señal El aumento de músculo Mitos sobre el aumento de músculo Ya sé, lo más fácil es comer tu telillo Vas al gimnasio para hacer músculo Vas al gimnasio, le haces caso al vato que te está instruyendo Al más mamado que está ahí Le dices, ¿cómo le hiciste para estar así? Pues entrenar diario Y yo le meto el shake Y trae su acá Le echan un chorro de scoops Trae su vasito batidor Y se lo están pisteando en lo que están haciendo ejercicio Como si fuera agua El primero justo es ese Ese es el más famoso de todos O sea, el que tengo que tomar proteína en polvo Voy a ponerme bien mamado La verdad es que no No necesitas proteína en polvo para poder Ponerte fuerte La clave va a ser, evidentemente, la cantidad de comida que tú comas Ahí va a estar la clave No solamente el polvo Tengo muchos pacientes que me dicen Oye, Paola Es que mi objetivo es estar fuerte ¿No? Pero, híjole Pues es que la proteína en polvo la tengo Porque me lo dio el entrenador El entrenador No, o la vecina me dijo que si yo no tomo esto no subo músculo O la morra que va a ser entre las más amigas que están bien mamadillas también Porque hay que decirlo Porque hay que decirlo Hasta las morras también trabadillas Y sabes que Y es mucho de mercadotecnia Cuando la proteína en polvo salió así al mercado Decían, no, es que esta es la maravilla Y nos las vendieron tan bien Que en nuestra cabeza fue que Si yo no tomo proteína No voy a aumentar músculo O a veces tengo pacientes que dicen Si tomo proteína Voy a subir de peso Exacto Que es la proteína La proteína, literal la proteína en polvo Es el nutriente tal cual de proteína Que tú necesitas para consumir Es esa, la parte más chiquita Que te da el pollo Que te da la carne Que te da el pescado Que te da el huevo Entonces, mil veces Comerte pollo, pescado, carne o huevo Que el shake de proteína Punto número dos Y viene de la mano con este Echarle huevo crudo al licuado Si es cierto Si es cierto Si lo vi en Rocky No manches Cuando yo era niño El señor con el que corría Don Saúl Me hacía una Es jugo de naranja Y le quebraba un huevo adentro Y me decía Tomatela si ve Y él se tomaba Ahora si Desayuno de campeón Incluso a mi me pasó Que mi mamá me hacía Esos licuados de chocomil Ya sabes con avena Y huevo crudo Si no Y sabías huevo Pero en realidad Si a huevo te las comía Si no a huevo A huevo me lo tomaba Pero el huevo crudo No se puede absorber Porque es una proteína Muy dura Muy difícil De deshacer en crudo A fuerzas Tiene que tener Temperatura Para que se pueda Desarmar O sea un huevo crudo No sirve de nada De nada Luego dicen Oye Paola Soy mujer Por ejemplo Todos los días Voy a entrenar pierna Porque quiero que me crezcan Las pompis y las piernas ¿Ves? Y ves a las mujeres Entrenando Bueno sobre entrenando Un montón Y evidentemente Si tú no dejas descansar A tu músculo Amigo Amiga No va a crecer Tengo pacientes Que incluso Ya dicen No yo es que entreno De lunes a domingo Yo no tengo días de descanso Porque si no Estoy bien metida La blanca ya lo dijimos Que si no descansas No va a haber aumento Pero la otra cosa Amigo Déjame informarte Que tu cuerpo Necesita Si o si Dormir ¿Sale? Dormir Y descansar Entre sets Luego veo mucha gente En el gimnasio No sé si les pasa Que están así Guau guau A 15 Y luego En el tiempo de descanso Empiezan a hacer saltos Como para que Gasten más energía Y luego otra vez De mí no vas a estar hablando De mí no vas a estar hablando Oye pero es real Yo lo veo mucho En el gimnasio O sea veo como Como que dicen No es que necesito Sin descanso Para que el músculo Se estrese más No y no El tema de comer 30 minutos Antes o después De entrenar Si no No sirve Lo que entrenaste A ver ¿Cómo está el asunto? Yo tengo entendido Yo tengo entendido Que si comes Fíjate Fíjate eh Si comes Después te puedes ir Al gimnasio Para quemar Lo que acabas de comer No 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 Pero no Es más complejo Que eso Bueno más tiempo Duras una hora Y ya es como Ya te puedes ir Al gimnasio Lo que te piden De esperarte Del tiempo De que tú comes A entrenar Es más que nada Por el tema digestivo Y por el esfuerzo Que haces Cuando cargas peso Para que no lo vayas A vomitar Así es Así es Mito Derribado A grasa Ni la grasa A músculo No ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Porque pasa mucho Que cuando empiezan A hacer pesas Y tienen un porcentaje De grasa alto Me dicen No Paula Es que la grasa Se me va a hacer dura Y bueno Yo sí pienso eso Que si dejo de hacer ejercicio Se va a volver Se va a hacer Se va a hacer grasa No, no, no No pasa eso El músculo Y la grasa Son diferentes O sea Si tú ves una imagen Está tu piel Y luego La primera capa de grasa Y luego La masa muscular Acuérdense que Esto es bien fácil La materia No se destruye Solo se transforma Entonces Realmente no es que La grasa Se convierta en músculo Sino que la grasa Se convierte en energía Y esa energía Alimenta a tu masa muscular Pero no necesariamente Voy a quemar grasa Por eso Me pongo una bolsa Ah, si no Los trajes de bolsa Una bolsa Para quemar Para quemar grasa Entonces Me los he topado Corriendo Me los he topado Gente corriendo Que hace ruido Al correr Este güey Como si te dijera Sí, literal Traen una bolsa negra O una bolsa De esas de camisetas Del Cali Sí La trae abajo ¿Para qué la traes? Para quemar grasa No El plástico ese Para la comida Si se lo envuelven Ah, el emplayer El emplayer Hay empresas Que te venden Esas pajas Para sudar O sea, de verdad Existe y la gente Paga por dinero Bastante No sirve La grasa No se suda Amigos O sea, ese es el mito Original La grasa Se supone que dicen Ese se suda No se suda ¿Tú aunque sudes? ¿Cómo no? Me la quito Y escurre la grasita Me veo bien sexy Los de yacas La juntan Y se la toman Como reto ¡Ey! 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 ¡Ay! No va a quedar Pero mira ¿Quieres una cita con ella? 6 6 3 4 28 78 66 6 6 3 4 28 78 66 Mándale un whatsapp Dile que la exposición Gerecho del Pony Además te va a hacer un descuento En algo A ver, no sé Que usa la promoción Pero pregunta por la promo Del mes de junio 6 6 3 4 28 78 66 De Paola ¡Guarnero!